El protagonista de esta presentación del penudio para una exposición como es Juan Carlos Castro. Es un hombre de Huelva, un gran artista de Huelva, que es un gran amigo, me comentó en su día lo que está demostrando ahora, que tenemos el honor de tener a una de las mejores representantes que puede haber en el mundo del arte en toda Andalucía. Y por eso, para la Diputación de Córdoba, es un orgullo tener aquí a Juan Carlos Castro Crespo, pintor de Huelva, y que viene a exponer en la sala de presidencia de esta Diputación Provincial. Como digo, para mí es un honor, como presidente de la Diputación, presentar esta obra de arte, porque lo que creo que hoy planteamos aquí es una fiesta, y ya me corregirá el autor, de los sentidos divertida y emocional. Y ya me corregirá si me equivoco. Es una fusión de los elementos barrocos con un enfoque contemporáneo. Muy bien, ¿no, Juan Carlos? Y acabo, acabo porque Juan Carlos, eso sí, es cosa mía. Esta mañana he pasado por, y he visto tranquilamente esto, y llama enormemente la atención la capacidad que tiene Juan Carlos en el dominio del espacio. Se ve, es tridimensional. Es decir, saca la pintura en tres dimensiones. Ese efecto que consigue es absolutamente increíble. Es lo que más me sorprende. Soy un neófito de esto, pero yo creo no haberme equivocado con las tres definiciones que perfectamente pueden pintar, nunca mejor dicho, la obra de este talento andaluz, de este hombre de Huelva, que con tanto orgullo presentamos aquí hoy. ¿Qué puedo decir de Córdoba? Que me fascinaba la ciudad de Córdoba. Yo no conocía Córdoba y cuando aquel agosto que yo me presenté aquí en la antigua estación de ferrocarril y me llevó Charo por donde se podía caminar, que era de bar en bar, donde aparecía aire acondicionado. Ahí nos metíamos nosotros. Y recuerdo ver la cafetería Benítez, que yo no sé si seguirá todavía o no. Bueno, pues allí nos metimos y de allí nos salí yo hasta las nueve de la noche. Había un acuerdo espectacular. Y siempre me llamó la atención la Córdoba de la sorpresa para mí. Cada vez que cruzaba una esquina, lo que yo veía era deslumbrante. Me encantaba. Deciros sencillamente que os doy las gracias, tanto al presidente Salvador como a Enrique Bellido, como a Gabriel, como a María Illesca, por todo lo que han hecho de posible por estar hoy aquí. Para mí es un orgullo estar exponiendo en este pedazo de convento mercedario, hoy Diputación Provincial. Así que muchísimas gracias a todos y ojalá que os encante.